Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de lo que ha sido el día de hoy para los jubilados y pensionados afiliados al PAMI. No ha sido el mejor de los días porque las farmacias de todo el país, incluidas también las de Tucumán, decidieron por 24 horas llevar adelante una medida de fuerza y hoy no atender a los afiliados a la obra social PAMI por la deuda que según sostienen mantiene desde el mes de enero pasado, que asciende a más de 2.000 millones de pesos, el PAMI con el Colegio de Farmacéuticos. Y también hoy vamos a hablar de este tema por demás polémico porque para la mañana de hoy se esperaba la lectura de los fundamentos del fallo que ha dispuesto 8 años de prisión para la jovencita que allá por el año 2014 ingresó a un hospital público aduciendo que había realizado un aborto espontáneo, pero sin embargo los jueces la condenaron entendiendo que se había tratado de un homicidio agravado. Lectura que hoy no se ha realizado por pedido expreso de la abogada de la joven imputada. Estaremos con estos y otros temas luego a partir de las 8 de la noche, como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos. Gracias.